Nicaragua Tan absurdas y burdas, que no me duela respirar Un país tolerante, en que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, que no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, que no te olvidaremos El poder es tu voz Somos el medio de comunicación de mayor referencia en el occidente de Nicaragua Informate en Radio Darío, en los 89.3 FM, en nuestro sitio web y las redes sociales Radio Darío, renace de las cenizas, innova y se transforma en el contexto histórico por la libertad de prensa y expresión en Nicaragua Las noticias más importantes de la vida social, política y económica están aquí Hacemos la cobertura más completa desde el lugar de los hechos Para llevarle a usted las noticias más importantes del acontecer nicaragüense Informate en www.radiodarío89.3.com Y síguenos en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram Amigas y amigos sean todos bienvenidos a una nueva edición de Noticias Live En la plataforma en Facebook de Radio Darío 89.3 Es un placer acompañarles De esta forma vamos a dar inicio a las informaciones que hemos preparado para este día Este viernes el doctor Carlos Tunerman se refirió a la posible gran coalición opositora que sería anunciada en enero próximo Una gran coalición opositora debe estar fundamentada en un plan de nación aceptada por todos Señaló el dirigente de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia Esa gran coalición funcionaría para futuras elecciones Pero iría más allá, dijo Tunerman Porque trabajaría un plan con los sucesivos gobiernos democráticos electos en Nicaragua Luego de que esta crisis sea superada Nosotros ya tuvimos una conversación preliminar con el señor Alfredo César Una conversación exploratoria Tendríamos que tener una segunda conversación una vez que la Alianza haya elaborado las bases para la gran coalición Nosotros hemos dicho que pensamos que una coalición nacional opositora tiene que ser amplia, incluyente, sin exclusiones Pero que tiene que estar fundamentada en un plan de nación aceptado por todos Es decir, que todos estemos de acuerdo en que esto es lo que se va a hacer una vez que logremos el cambio en el país ¿Sería electoral esa coalición entonces? No sería electoral Nosotros la proponemos más allá de lo electoral Funcionaría para las elecciones Pero iría más allá porque habría un plan de gobierno que tiene que cumplirse Por los sucesivos gobiernos democráticos que vengan en este país El Departamento de Estado de Estados Unidos agregó este miércoles a Nicaragua En la lista de países que han cometido o tolerado graves violaciones de la libertad religiosa A esta lista también fueron agregados Cuba, Sudán del Sur y Nigeria Estas designaciones destacan el compromiso de Estados Unidos de proteger a quienes intentan ejercer su libertad de religión o credo Informó el Departamento de Estado a través de una nota de prensa La lista de países que impiden la libertad religiosa de acuerdo a Estados Unidos La completan como Horas, Rusia y Uzbekistán Estados Unidos advirtió que ningún país, entidad ni persona debería poder perseguir impunemente a personas creyentes Al mismo tiempo que destacó la adopción de medidas para impedirlo y lo seguiremos haciendo en el futuro El régimen de Daniel Ortega ha emprendido una serie de ataques contra la Iglesia Católica Entidad a la que acusa de golpista por haber abierto las puertas a manifestantes heridos durante las protestas de 2018 Desde abril del año pasado, cuando estallaron las protestas antigubernamentales El orteguismo ha saqueado y profanado templos religiosos Atacado a obispos y sacerdotes y secuestrado a feligreses Pero entre todos los ataques, destaca el asedio que durante 8 días Mantuvo la policía junto a parapolicías en el Templo de San Miguel Arcángel de Masaya Donde un grupo de madres de presos políticos se realizaron una huelga de hambre junto al párroco Edwin Román El presidente del COSEP, José Adán Aguirre, dijo a la prensa independiente que en los próximos días El gobierno de Daniel Ortega recibiría una solicitud formal de parte del Parlamento Europeo Que permita una posible visita de una comisión al país en enero de 2020 Aguirre sostuvo que el jueves el sector empresarial celebró un encuentro con diplomáticos de la Unión Europea Para informar acerca de las confiscaciones de las que han sido objeto como represalias por parte del gobierno Y en ese sentido es muy importante darle el orden cronológico a la resolución Lo primero que establece la resolución es la visita de los parlamentarios Creo que eso es algo que vamos a ver en los próximos días Esa solicitud formal ya del Parlamento Europeo hacia el gobierno de Nicaragua Para que ojalá en enero puedan venir los parlamentarios Creo que eso es lo primero que hay que resaltar Después vendrán las otras partes del proceso De hecho les podemos informar que nosotros dentro de la resolución Ustedes pueden ver cuál es el impacto que ellos quieren Que la misión de la Unión Europea aquí esté informada De cuál es el impacto que han tenido las confiscaciones de propiedades De lo que hemos vivido desde la parte empresarial Eso el día de ayer ya tuvimos una reunión Ya hicimos un inicio de lo que va a ser una presentación del informe Donde van a poder ver cuáles son todavía esas tierras que están confiscadas Cuáles son en este caso las situaciones como las de Miguel Mora De 100% Noticias, las de Carlos Fernando Que están todavía propiedades que no han sido devueltas Entonces eso ya se está trabajando como parte de ese proceso Que ellos pusieron en esa resolución Darío Noticias Este viernes la ex congresista Iliana Rosletinen Celebró en su cuenta en Twitter la firma de la ley NICAAC Hace un año por el presidente de Estados Unidos Donald Trump Hace un año NICAAC se convirtió en ley para avanzar en la libertad Y la democracia en Nicaragua Estoy orgullosa de este esfuerzo bipartidista Sigo trabajando para asegurar que el administrador implemente esta ley Para sancionar a Ortega y su régimen Dijo la ex congresista en redes sociales En 2019 Estados Unidos activó la ley de derechos humanos y anticorrupción en Nicaragua Conocida como NICAAC Y anunció investigaciones contra funcionarios nicaragüenses sospechosos De estar involucrados en la represión y lavado de dinero en Nicaragua Bajo la NICAAC el gobierno de los Estados Unidos sancionó a Gustavo Porras Cortés Presidente de la Asamblea Nacional El tesoro estadounidense explica que Porras Cortés es el operador político más importante De Daniel Ortega y ejerce un control significativo Sobre el Instituto de Seguridad Social y el Ministerio de Salud Desde su cargo como Presidente de la Asamblea Nacional Ha promulgado acciones o políticas que socavan los procesos o instituciones democráticas en Nicaragua Por su parte Sonia Castro, ex ministra de Salud sancionada mediante la ley NICAAC Por dirigir al Ministerio de Salud Una entidad cuyos miembros han cometido violaciones significativas a los derechos humanos Entre ellos el rechazo al tratamiento a víctimas de la represión Hace un año se reveló a detalle el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes Que expuso la violencia y asesinatos cometidos por fuerzas irregulares y de la policía del gobierno de Daniel Ortega El 21 de diciembre de 2018 el GA presentó pruebas documentadas de 43 días Donde se cometieron 109 asesinatos durante la operación limpieza Del 18 de abril al 30 de mayo de 2018 El informe sigue vigente porque los crímenes siguen en la impunidad El gobierno a un año incumple 15 recomendaciones del organismo internacional Para el restablecimiento de los derechos humanos en el país A continuación recortamos las 15 recomendaciones del GA al gobierno de Daniel Ortega Cesar inmediato la represión a los manifestantes y la detención arbitraria a quienes participan en las protestas Respetar y garantizar el goce pleno del derecho a la protesta A la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de la población Crear un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia ocurridos Con garantías de autonomía e independencia para asegurar el derecho a la verdad E identificar debidamente a los responsables Desmantelar los grupos parapoliciales y adoptar medidas Para impedir que sigan operando grupos de terceros armados Que atacan y hostiguen a la población civil Garantizar el respeto a la independencia de los medios de comunicación Y abstenerse de aplicar la censura previa por parte de cualquier órgano estatal Así como cualquier condicionamiento previo que pueda implicar censura a la libertad de expresión Exhortar a las autoridades estatales a abstenerse de hacer declaraciones públicas Que estigmaticen a manifestantes, defensores de derechos humanos o periodistas O a utilizar medios estatales para hacer campañas que incentiven a la violencia El defensor de derechos humanos, Julio Montenegro, representa legalmente a más de 30 manifestantes Considerados por la oposición presos políticos En la última semana, las autoridades nicaragüenses liberaron a 5 de sus representados Tenemos estas 5 personas que efectivamente son de Masaya, que son de origen político Montenegro aseguró que probablemente el gobierno de Nicaragua Libere a más presos en el transcurso del mes de diciembre Antes del 24 o a más tardar, antes del 30 aparentemente tienen que salir al menos unos 50 presos políticos libres Gretel Gómez, quien forma parte de la Asociación Familiares de Presos Políticos Cuenta que su movimiento lanzó la campaña denominada Navidad sin Presos Políticos Nosotros estamos demandando que ningún preso político se quede Es Navidad sin ninguno, no es solamente una parte, no es 50, 60, no, son 163 presos políticos que están en la cárcel Sin embargo, el diputado oficialista Luis Barbosa manifestó a la Voz de América que los detenidos son delincuentes comunes Agarran a alguien en un carro con 10 kilos de cocaína y con dinero y expreso político Aunque el gobierno de Nicaragua insiste en que todos los involucrados en el conflicto sociopolítico Fueron liberados bajo una polémica ley de amnistía Organismos de Derechos Humanos locales insisten en que hay más de 160 opositores en las cárceles del país Darío Noticias ¡Gracias! Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3, calidad que se escucha Darío Noticias No sé No sé No sé No sé No sé Gracias por ver el video.